Son pequeños luchadores, supervivientes a pesar de su corta edad. Pues eso, la mayor satisfacción es verlos estupendamente bien, ya están muy gorditos, están muy bien y no han tenido ninguna secuela, es que yo, pues encantada. No han estado solos en ningún momento. Lucas nació en octubre de 2017 con 26 semanas y 5 días de gestación y estuvo en la UCI del Hospital General de Ciudad Real 62 días. Hoy Lucas tiene 13 meses y el parto prematuro no le ha dejado ninguna secuela. Pasado de esa época mala, la cual todos los padres que están ahora mismo en la UCI, imagino que están pasando por ella, y hay muchos grados también de preocupación en función de las patologías que vayan teniendo ellos. Luego todo pasa y ya está, y vida normal. Son madres y padres que quieren ayudar a otros padres. Para eso se constituyó en abril de este año la Asociación de Familias de Prematuros de Ciudad Real. No puedes ni llegar a ver a tu hijo e incluso tocarlo durante varios días e incluso meses. Entonces es un trago muy amargo para los padres que se encuentran en una situación así. Nuestro principal objetivo, como digo, es ayudar y ofrecer apoyo. Una asociación recién nacida que se siente muy respaldada por los profesionales que durante tantos días han sido como de la familia. La UCI neonatal de Ciudad Real es un espacio con muy buenos profesionales y la verdad que estamos eternamente agradecidos al servicio y al apoyo que nos han dado ellos, y sobre todo ahora a nivel de asociación, las facilidades que nos están dando y que nos permiten entrar y que nos permiten acceder y desarrollar una labor conjunta. La Asociación de Familias de Prematuros de Ciudad Real cuenta con una decena de asociados. Entre sus proyectos más inmediatos, la donación de pulpos solidarios, crear un banco de leche materna, dotar de sacaleches a familias que lo necesiten o mejorar las salas de lactancia. Estuvimos en la UCI 45 días, pero mira que bien estamos, ya no nos acordamos de lo pasado, hay que pensar en el futuro. Todos son pequeños y grandes luchadores, ejemplos de vida.